Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Estaba todo previsto para firmarlo hoy al mediodía. Ya está el documento pre-redactado y consensuado por los abogados. Pero por un inconveniente de Amaral que está en Maldonado y es parte fundamental, se afirma mañana a las 11 de la mañana. O sea que es bueno en cuanto a la información, porque la información que manejábamos hasta hace un rato era que era hoy al mediodía. Lo que dice Pablo es que Amaral está Maldonado entrenando y por una serie de circunstancias vinculadas a Amaral se difiere para mañana a las 11 de la mañana. 11 de la mañana del día de mañana se firma finalmente el acuerdo con Amaral.